Aprenderemos a resolver problemas mediante el planteamiento de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el método de igualación. Este método consiste en despejar en ambas ecuaciones la misma incógnita, para poder igualar las expresiones, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita. Problema 1. En el aula de Alberto hay un total de 27 estudiantes. Habiendo el doble de alumnas que de alumnos, ¿cuántos alumnos y alumnas hay en la clase de Alberto? Problema 2. Le llamaremos x al número de alumnas y y al número de alumnos. Nuestra primera ecuación depende del número total de estudiantes. Es la suma de alumnas x y de alumnos y, lo cual se traduce algebraicamente como x más y igual a 27. Para plantear nuestra segunda ecuación, tenemos que el número de alumnas es el doble que el de alumnos, es decir, x es igual a 2y. El sistema de ecuaciones con dos incógnitas nos queda así, x más y igual a 27, x igual a 2y. Despejamos la incógnita x de la primera ecuación, x más y igual a 27. Utilizaremos las propiedades de los números y las operaciones. Entonces, podemos cancelar y en el primer miembro de la igualdad al sumar su inverso aditivo, que es menos y en ambos miembros de la igualdad, quedando 1x más 1y más 1y negativa igual a 27 más y negativa. Aplicando la ley de los signos, positivo por negativo es igual a negativo, podemos eliminar los signos de agrupación, obteniendo 1x más 1y menos 1y igual a 27 menos y. De tal forma que cancelamos al y positivo con y negativo en el primer miembro de la igualdad. La ecuación queda, x es igual a 27 menos y. Es turno del paso número 2. Igualamos las dos ecuaciones despejadas. No olvidemos que la primera ecuación es x igual a 27 menos y. Y la segunda, x igual a 2y. Igualando ambas ecuaciones, obtenemos 27 menos y igual a 2y. Vamos con el paso número 3. Resolvemos la ecuación de primer grado que obtuvimos en el paso número 2, para encontrar el valor de la incógnita y. 27 menos 1y igual a 2y. Agrupamos los términos con la incógnita y en el primer miembro de la igualdad, y en el segundo miembro los términos numéricos. Como lo mencionamos en el paso número 1, utilizaremos las propiedades de los números y las operaciones. Entonces, podemos cancelar 27 en el primer miembro de la igualdad, al sumar su inverso aditivo, que es 27 negativo, en ambos miembros de la ecuación. Quedando 27 más 27 negativo, menos y, igual a 2y más 27 negativo. Aplicando la ley de los signos positivo por negativo, igual a negativo, podemos eliminar los signos de agrupación, obteniendo 27 positivo, 27 negativo, 1y negativo, igual a 2y positivo, 27 negativo. Después de cancelar 27 positivo con el 27 negativo del primer miembro de la igualdad, tenemos 1y negativo, igual a 2y positivo, 27 negativo. Ahora, podemos cancelar 2y positivo del segundo miembro de la igualdad, al sumar su inverso aditivo, menos 2y, en ambos miembros de la ecuación. Aplicando la ley de los signos positivo por negativo, igual a negativo, podemos eliminar los signos de agrupación, obteniendo 1y negativo, 2y negativo, igual a 2y positivo, 2y negativo, 27 negativo. Después de cancelar 2y positivo con el 2y negativo del segundo miembro de la igualdad, tenemos 1y negativo, 2y negativo, igual a 27 negativo. Sumamos los términos semejantes del primer miembro de la igualdad, y negativo, más 2y negativo, igual a 3y negativo. Y el 27 negativo lo pasamos de la misma forma. Para poder cancelar el coeficiente de la literal 3 negativo, usaremos el inverso multiplicativo. En este caso, multiplicaremos por menos un tercio ambos miembros de la ecuación. Al multiplicar un tercio negativo por 3y negativo, queda la literal y despejada. Llevamos a cabo la multiplicación de la parte del segundo miembro de la igualdad. Empezamos con los signos. Negativo entre negativo es igual a positivo. 27 por 1, 27. Entre 3 es igual a 9. Ya tenemos el valor numérico de la incógnita. Y es igual a 9. Ahora, continuemos con el paso número 4. Sustituimos el valor numérico de la incógnita, Y, que es igual a 9, en la segunda ecuación. X igual a 2y. Sustituyendo el valor numérico de Y, obtenemos X igual a 2 por 9. El valor de la incógnita, X, es igual a 18. La solución del sistema es X igual a 18, Y igual a 9. Por lo tanto, en el aula de Alberto hay 18 alumnas y 9 alumnos. Problema 2. Hallar dos números sabiendo que su suma es 15 y su diferencia es igual a 3. Llamaremos X al número mayor y Y al número menor. Tanto X como Y son las incógnitas. La primera ecuación representa de manera algebraica la suma de dos números, que es igual a 15. Por otro lado, la segunda ecuación representa de manera algebraica la diferencia de los números, que es igual a 3. X menos Y igual a 3. De esta manera, tenemos que el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas queda así. X más Y igual a 15. X menos Y igual a 3. Iniciemos con el paso número 1. Despejamos la incógnita X de la primera ecuación. X más Y es igual a 15. Utilizaremos las propiedades de los números y las operaciones. Entonces, podemos cancelar a Y en el primer miembro de la igualdad al sumar su inverso aditivo, que es Y negativo, en ambos miembros de la ecuación, quedando 1X más 1Y más Y negativo, que es igual a 15, más Y negativo. De tal forma que cancelamos a Y con Y negativo del miembro izquierdo de la igualdad. La ecuación queda X es igual a 15 menos Y. Continuemos con el paso número 2. Despejamos la incógnita X de la segunda ecuación. X menos Y igual a 3. Como explicamos antes, utilizaremos las propiedades de los números y las operaciones. Entonces, podemos cancelar a Y negativo en el primer miembro de la igualdad al sumar su inverso aditivo, que es Y, en ambos miembros de la ecuación, quedando como 1X menos 1Y más 1Y, que es igual a 3 más Y. Cancelamos el Y negativo con el Y positivo del miembro izquierdo de la ecuación. La ecuación queda X que es igual a 3 más Y. Vamos con el paso número 3. Igualamos las ecuaciones despejadas, donde la primera ecuación es X es igual a 15 menos Y. Y la segunda ecuación es X es igual a 3 más Y. Quedando de la siguiente forma. 15 menos Y es igual a 3 más Y. Ya que tenemos las dos ecuaciones despejadas y las igualamos, ahora veamos el paso número 4. Resolvemos la ecuación de primer grado para encontrar el valor de la incógnita Y. 15 menos Y, que es igual a 3 más Y. Agrupamos los términos con la icógnita Y del miembro izquierdo de la igualdad y en el miembro derecho de la igualdad los términos numéricos. Como explicamos antes, utilizaremos las propiedades de los números y las operaciones. Entonces, podemos cancelar 15 en el primer miembro de la igualdad al sumar su inverso aditivo, que es 15 negativo en ambos miembros de la igualdad. 15 más 15 negativo menos Y, que es igual a 3 más Y menos 15 negativo. Después de cancelar el 15 positivo con el 15 negativo del miembro izquierdo de la igualdad, tenemos Y negativo, que es igual a 3 más Y menos 15. Ahora, podemos cancelar Y positivo del miembro derecho de la igualdad al sumar su inverso aditivo Y negativo en ambos miembros de la ecuación. Y negativo más Y negativo, que es igual a 3 más Y más Y negativo menos 15. Obteniendo Y negativo menos Y, que es igual a 3 menos 15. Sumamos los términos semejantes del miembro izquierdo de la igualdad Y negativo más Y negativo, que es igual a 2Y negativo y restamos los términos numéricos del miembro derecho de la igualdad. 3 positivo menos 15 negativo, que es igual a 12 negativo. Tenemos 2Y negativo, que es igual a 12 negativo. Para poder cancelar el coeficiente de la literal Y que es 2 negativo, usaremos el inverso multiplicativo. En este caso, multiplicaremos por un medio negativo ambos miembros de la ecuación. Al multiplicar un medio negativo por 2Y negativo, queda la literal Y despejada en el miembro izquierdo de la igualdad. Llevamos a cabo la multiplicación del miembro derecho de la igualdad. Empezamos con los signos. Negativo por negativo es igual a positivo. 12 por un medio es igual a 6. Ya tenemos el valor numérico de la incógnita Y, que es igual a 6. Para finalizar, con la resolución del sistema, llevaremos a cabo el paso número 5. Sustituimos el valor numérico de la literal Y en la primera ecuación despejada. X, que es igual a 15 menos Y. Si Y es igual a 6, entonces queda X, que es igual a 15 menos 6, obteniendo el valor de la incógnita X, que es igual a 9. La solución del sistema es X, que es igual a 9, y Y, que es igual a 6. Por lo tanto, el número mayor es 9 y el número menor es 6. Sustituimos el valor numérico de las literales X y Y en cada una de las ecuaciones. Empezamos con la primera ecuación. X más Y, que es igual a 15, donde X es igual a 9 y Y es igual a 6. Entonces, 9 más 6 es igual a 15. Por lo tanto, 15 es igual a 15. Posteriormente, sustituimos valores numéricos de X y de Y en la segunda ecuación. X menos Y que es igual a 3. Si X es igual a 9 y Y es igual a 6, entonces, 9 menos 6 es igual a 3. Por lo tanto, 3 es igual a 3. Queda comprobado que la suma de estos números es igual a 15 y su diferencia es igual a 3. Ahora, les propongo el siguiente reto. Se trata de resolver un problema mediante el planteamiento de un sistema formado con dos ecuaciones y con dos incógnitas utilizando el método de igualación. Miguel compró tres camisas y dos pantalones en 1,640 pesos y Luis Ángel compró dos camisas y cinco pantalones pagando en caja 2,670 pesos. ¿Cuál es el precio de una camisa y de un pantalón? Después de haber leído el problema, analizaremos los datos. Empecemos con la resolución. Llamaremos a X al número de camisas y Y al número de pantalones. Tanto X como Y son las incógnitas. La primera ecuación queda algebraicamente de la siguiente forma. Miguel compra tres camisas y las representamos con 3X y dos pantalones los representamos con 2Y pagando en caja 1,640 pesos. 3X más 2Y es igual a 1,640 pesos. La segunda ecuación representada algebraicamente queda Luis compra dos camisas las representamos con 2X y cinco pantalones las representamos con 5Y pagando en caja 2,670 pesos. 2X más 5Y igual igual a 2,670 pesos. De esta manera el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas queda así. 3X más 2Y igual a 1,640. 2X más 5Y igual a 2,670. Recordando el método de igualación que consiste en elegir una incógnita ya sea X o Y y despejarla en ambas ecuaciones. En este caso despejaremos a la incógnita X. Así empezamos con el paso número uno. Despejamos la incógnita X de la primera ecuación. 3X más 2Y igual a 1,640. Como explicamos antes utilizaremos las propiedades de los números y las operaciones. Entonces podemos cancelar 2Y en el primer miembro de la igualdad al sumar su inverso aditivo que es 2Y negativo en ambos miembros de la igualdad. 3X más 2Y más 2Y negativo que es igual a 1,640 más 2Y negativo obteniendo la siguiente igualdad. 3X que es igual a 1,640 menos 2Y menos 2Y. Para poder cancelar el coeficiente de la literal X 3 positivo usaremos el inverso multiplicativo. En este caso multiplicaremos por un tercio ambos miembros de la ecuación. Cancelando el 3 positivo que está multiplicando con el 3 positivo que está dividiendo en el miembro izquierdo de la igualdad dejamos a la literal X despejada. Si llevamos a cabo la multiplicación de la parte derecha de la igualdad nos queda 1,640 menos 2Y todo dividido entre 3. Continuamos con el paso número 2. Despejamos la incógnita X de la segunda ecuación 2X más 5Y que es igual a 2,670 como explicamos antes utilizaremos las propiedades de los números y las operaciones entonces podemos cancelar 5Y en el primer miembro de la igualdad al sumar su inverso aditivo que es 5Y negativo en ambos miembros de la ecuación 2X más 5Y más 5Y negativo que es igual a 2,670 más 5Y negativo obteniendo la siguiente igualdad 2X igual a 2,670 menos 5Y para poder cancelar el coeficiente de la literal X 2 positivo usaremos el inverso multiplicativo en este caso multiplicaremos por un medio ambos miembros de la ecuación cancelando el 2 positivo que está multiplicando con el 2 positivo que está dividiendo en el miembro izquierdo de la ecuación y dejamos a la literal X despejada si llevamos a cabo la multiplicación del miembro derecho de la igualdad queda 2,670 menos 5Y todo dividido entre 2 vamos vamos con el paso número 3 igualamos las ecuaciones despejadas donde la primera ecuación es 1640 menos 2Y todo dividido entre 3 y la segunda ecuación es 2670 menos 5Y todo dividido entre 2 quedando de la siguiente forma 1640 menos 2Y todo dividido entre 3 que es igual a 2670 menos 5Y todo dividido entre 2 ya tenemos las dos ecuaciones despejadas y las igualamos ahora en el paso 4 resolvemos la ecuación de primer grado para encontrar el valor de la incógnita Y la forma de resolver la ecuación 1640 menos 2Y todo dividido entre 3 que es igual a 2670 menos 5Y todo dividido entre 2 la iniciaremos al cancelar el denominador 3 para ello usaremos el inverso multiplicativo en este caso multiplicar por 3 ambos miembros de la ecuación 1640 menos 2Y entre 3 y todo multiplicado por 3 que es igual a 2670 menos 5Y entre 2 y todo multiplicado por 3 entonces tenemos que 3 tercios multiplica a 1640 menos 2Y que es igual a 3 medios que multiplica a 2670 menos 5Y ya que 3 tercios es 1 nos queda la expresión 1640 menos 2Y que es igual a 3 medios que multiplica a 2670 menos 5Y para poder cancelar el denominador 2 en el segundo miembro de la ecuación usaremos el inverso multiplicativo en este caso multiplica por 2 ambos miembros de la ecuación 2 que multiplica a 1640 menos 2Y que es igual a 2670 menos 5Y que multiplica 3 medios y a su vez también se multiplica por 2 al reducir términos nos queda la expresión 2 que multiplica a 1640 menos 2Y que es igual a 3 que multiplica a 2670 menos 5Y llevamos a cabo el producto del miembro izquierdo multiplicando el 2 por el binomio 1640 menos 2Y y el producto del miembro derecho multiplicando el 3 por el binomio 2670 menos 5Y obteniendo como resultado 3280 menos 4Y igual a 8010 menos 15Y agrupamos los términos con la incógnita Y del miembro izquierdo de la igualdad y del miembro derecho los términos numéricos para poder cancelar 3280 en el primer miembro de la igualdad usamos su inverso aditivo que es 3280 negativo en ambos miembros de la ecuación 3280 más 3280 negativo menos 4Y que es igual a 8010 menos 15Y más 3280 negativo después de cancelar el 3280 con el 3280 negativo del miembro izquierdo de la igualdad tenemos 4Y negativo que es igual a 8010 menos 15Y menos 3280 ahora podemos cancelar 15Y negativo al sumar su inverso aditivo 15Y en ambos miembros de la ecuación obteniendo 4Y negativo más 15Y igual a 8010 menos 3280 restando los términos semejantes del miembro izquierdo y resolviendo la diferencia de los términos numéricos del miembro derecho de la igualdad obtenemos 11Y igual a 4730 para poder cancelar el coeficiente de la literal Y 11 positivo usaremos el inverso multiplicativo en este caso multiplicaremos por un onceavo ambos miembros de la ecuación cancelando el 11 positivo que está multiplicando con el 11 positivo que está dividiendo de la parte izquierda de la ecuación dejamos a la literal Y despejada si llevamos a cabo la multiplicación del miembro derecho de la igualdad queda Y es igual a 4730 entre 11 si llevamos a cabo la división la literal Y es igual a 430 para finalizar el problema 3 llevamos a cabo el paso número 5 sustituimos el valor numérico de la literal Y en el despeje de X obtenido de la primera ecuación X que es igual a 1640 menos 2Y entre 3 si Y es igual a 430 por lo tanto se sustituye en la literal Y de la siguiente manera X que es igual a 1640 menos 2 por 430 todo dividido entre 3 Llevamos a cabo el producto de 2 por 430 obteniendo el siguiente resultado 860 la ecuación la ecuación X que es igual a 1640 menos 860 todo dividido entre 3 realizamos la diferencia del numerador obteniendo 780 este resultado lo dividimos entre 3 y calculamos el valor de la literal X por lo tanto X que es igual a 260 la solución del sistema planteado es X igual a 260 Y igual a 430 por lo tanto el costo de una camisa es de 260 pesos y el pantalón es de 430 pesos para concluir llevaremos a cabo la comprobación de nuestro sistema de ecuaciones sustituimos el costo de una camisa y de un pantalón en las dos ecuaciones que forman el sistema empezamos con la primera ecuación 3X más 2Y que es igual a 1640 donde X es igual a 260 el costo de una camisa y Y es igual a 430 que es el precio de un pantalón multiplicamos el total de camisas que es 3 por lo que vale cada una que es 260 pesos el producto obtenido le sumamos el producto total de pantalones que es 2 por lo que vale cada uno que es 430 pesos obteniendo así lo que gastó Miguel en sus compras que es igual a 1640 780 más 860 es igual a 1640 por lo tanto 1640 es igual a 1640 muy bien queda comprobada la primera ecuación en la segunda ecuación 2X más 5Y es igual a 2670 multiplicamos el total de camisas que es 2 por lo que vale cada una que es 260 pesos dando como primer resultado 520 y posteriormente le sumamos el producto total de pantalones que son 5 por lo que vale cada uno que es 430 pesos obteniendo la suma de lo que gastó Luis Ángel por un total de 2150 pesos la expresión queda 520 más 2150 igual a 2670 por lo tanto 2670 es igual a 2670 los invito a que nos reencontremos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2 hasta pronto ¡Gracias!